Olilolay, 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 olilolay Mi nombre es Elenita, Elenita, santo soy Con esta alegre sangre les doy mi corazón Mi nombre es Elenita, Elenita, santo soy Con esta alegre sangre les doy mi corazón Reciban mis hermanos un mensaje de amor De mi santo domingo, la tierra del sabor Reciban mis hermanos un mensaje de amor De mi santo domingo, la tierra del sabor Olilolay, olilolay 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 La reina de la salve, dominicana soy Yo quiero para el mundo libertad, paz y amor La reina de la salve, dominicana soy Yo quiero para el mundo libertad, paz y amor Que viva mi quisqueya y su enseña tricolor Con todos sus patricios, con Duarte y Luperón Que viva mi quisqueya y su enseña tricolor Con todos sus patricios, con Duarte y Luperón Olí, 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 olí Olí, olí, olí Olí, olí, olí Olí, olí, olí Mi nombre es Elenita, Elenita, santo soy Con esta alegre salve les doy mi corazón Olí, olí, olí Olí, olí Olí, olí Que viva mi quisqueya y su enseña tricolor Con todos sus patricios, con Duarte y Luperón Olí, olí, olí Olí, olí Olí, olí De mi santo domingo, la tierra del sabor Olí, olí, olí Olí, olí Olí, olí Olí, olí La reina de la salve, Dominica, más soy Yo quiero para el mundo libertad, paz y amor Olí, olí 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 Olí